estás viendo como dice la gente que me quiere mucho el primer poeta ciego de américa con la pandemia yo me vi imposibilitado de salir a proyectar mis obras teníamos problemas de ser inclusive sacado del apartamento donde vivíamos y decidimos escribirle al presidente fuimos favorecidos con un apartamento acá gracias a la generosidad del señor presidente del ministerio de la vivienda esa noticia nos hizo interpretar llenos de alegría el himno de violeta parra gracias a la vida el país ha experimentado un cambio muy positivo mi vida cambió de oscuro a blanco saludo mi gente de su espacio detrás de cámara con rigoberto smith en el día de hoy vamos a realizar una entrevista exclusiva con el joven del partido revolucionario moderno prm luis ramón cruz luis bienvenido a detrás de cámara con rigoberto smith gracias rigoberto gracias a ese público que te sigue y gracias de nuevo por el espacio y por el tiempo para esta entrevista tan interesante que has venido realizando en los últimos tiempos gracias el placer es nuestro es un honor para nosotros contar con tu presencia en el día de hoy entrando en materia ya que el pueblo de puerto plata quiere conocer más allá lo que lo que no todo el mundo dice de uno quien es el luis ramón cruz bueno digamos el luis ramón cruz nace en el seno de un sector popular de puerto plata digamos urbanización general gregorio pero un sector haití desde la forma de decirlo pero cariñosamente barrio haití yo fui nacido y criado en el barrio haití hasta mis 13 años viví una infancia imagínate con todo lo que implica exposición a muchísimas situaciones que construyeron una una perspectiva de la vida de que uno debe ser responsable de muchas situaciones para no desviar su camino ni desenfocarse de las cosas que uno quiere porque poco importa que tú te vas expuesto si hay una formación y un interés por hacer las cosas bien y un sector que realmente creo que entre los sectores barriales de puerto plata es uno de los más tranquilos pero aún así con su exposición a muchas situaciones muchos jóvenes de mi época quizá no no tomaron el mismo camino muchos no estudiaron pero son situaciones que se dan lo que sí me siento muy orgulloso de haber nacido en un sector que aparte de ser en un sector desde mucha sea con una vecindad muy cariñosa muy amable muy amena donde todos se conocen todos se quieren sobre todo cuéntanos de tus estudios primaria secundaria donde los realizas bueno como todo en mi vida los estudios fueron particulares yo estudié en alrededor de cinco centros diferentes de puerto plata yo empecé en el cilia pepín colegio el cilia pepín que era precisamente ahí en barrio puerto rico un colegio pequeño continué mis estudios en utesa por un tiempo luego de utesa nos mudamos de barrio y me quedaba mucho más cerca donde actualmente vivíamos en ese momento en torre alta el colegio alic despertino del colegio alic salgo me voy a una escuela que se llamaba en ese momento creo que ya no existe el es del al lado del josé luís creo que como escuelas en mi pública ya no existe en las tardes el nombre no lo recuerdo ahora mismo pero era era un centro que en la mañana es bueno bautista bautista el maestro cuando concluyo ahí voy a al politécnico gregorio urbano guilbe y es ahí donde concluyo en el área de contabilidad graduándome como técnico en contabilidad y gestión administrativa de personal luego de que terminas ya el bachillerato te inscribes en la universidad o qué otro paso das bueno luego de que termine el bachillerato tomo los famosos meses de reflexión tú sabes que el bachillerato termina eso de o sea la escuela el año escolar concluye a mitad de año tipo julio junio y en vez de inscribirme el cuatrimestre siguiente en la universidad lo que decido es el tiempo de buscar los papeles me inscribo en enero del año siguiente pero para reflexionar de qué carrera iba a tomar porque inicialmente sentía mucha afinidad por la medicina y unas carreras que en ese momento se estudiaban en santiago o se estudian aún en santiago pero al final decidí estudiar derecho me inscribí primero en la carrera de psicología que fue por ver precisamente por las materias en común con medicina y luego de casi un año en psicología me medio me apasioné por el derecho y terminé estudiando derecho debo decirte que aún estudio derecho por una serie de situaciones que se dan después en lo que es el proceso universitario el proceso de la de la interrupción que tuve muchas muchas ocasiones de la carrera pero ya soy estudiante de término con menos de creo que menos de 10 materiales restan a mi pensión Viendo tu físico y tu estatura tu aparentas un deportista ¿Qué deporte le gusta a Luis? Bueno aunque no fui bueno en todos pero yo creo que lo único que no jugué fue tenis pero yo jugué béisbol jugué baloncesto o sea actualmente todavía juego baloncesto o sea es un deporte que me apasiona o sea es un deporte de por sí es un deporte apasionante pero yo le tengo un amor al baloncesto que tú no te imaginas no hay un juego en el polideportivo que yo me pierda trato de ir todos los días a la cancha todos los días si no voy a una liga de madrugadores que se lleva a cabo en el 12 de julio a las 5 y media de la mañana pues voy a la rigola y ligo entonces a las 5 y media de la tarde pero casi todos los días yo estoy en una cancha trato de mantener ese contacto siempre tengo mi propio equipo de baloncesto que ligamos bien en el polideportivo tengo bastante afinidad con el deporte me gusta muchísimo el baloncesto nos gustaría que tú nos encuentres una anécdota de esos tiempos de cuando tú eras joven en los estudios en la escuela algo que tú recuerdes que siempre tú lo llevas presente bueno debo decirte que te refieres a los tiempos de estudio en los colegios o ya en la parte universitaria bueno una anécdota llámese puede ser la escuela la escuela más importante porque es el tiempo de la niñez claro claro donde todo se pasa si 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 mira debo decirte que sorprendentemente para quizá en la escuela yo no fui más popular en el sentido de que o sea no es que era impopular como odiado pero no fui tampoco era como un poco inquieto en la escuela yo era el que por lo general ponían de encargado de disciplina me movía mucho era muy hiperativo pero tenía una situación particular que era muy bueno con las palabras desde muy joven lo que en exposiciones me favorecía demasiado y en una ocasión hay una anécdota de una cuando yo estuve en el colegio alí había una profesora llamada leocadia mi amada profesora de matemáticas que era quien dirigía el coro yo también he sido muy afín a la música desde muy joven me encanta cantar de manera empírica toco la guitarra mi padre fue músico de profesión y mi abuelo también como yo iba al coro pero la profesora entendía que los muchachos del coro debían ser muchachos poco inquietos debían ser lo mejor de lo mejor y yo no era quizá el ejemplo de disciplina ella siempre buscaba como la forma de decirme de amedrentarme decirme que portarte bien o no puede estar en el coro en un momento determinado no recuerdo qué travesura fue que hice que terminé en la banda de percusión porque no podía estar en el coro pero resulta que en una semana de geografía si mal no recuerdo era la semana de la geografía se hacía una especie de debate donde cada curso hacía una representación de en ese momento en ese año nos tocó a nosotros Asia como continente y nosotros hicimos una gran maqueta una maqueta grandísima todo el curso pero yo fui el único expositor de todas las maquetas y yo gané en ese momento era al equipo expertino y en la mañana también yo en la tarde gané la semana de la geografía gané lo que fue el debate y en la mañana también la profesora Leocadia decía que ella no creía que era la misma persona que era el mismo muchacho me felicitó o sea ahí yo me gané a Leocadia de nuevo esa fue una forma como de decirle que quizá yo no era el más disciplinado o sea porque era muy inquieto yo era un muchacho que siempre vivía hablando con los demás que tenía un compañerito que siempre estábamos hablando de cosas un poco ajenas a la clase y eso me distraía con facilidad pero a la hora de estas exposiciones los profesores quedaban muy satisfechos con el resultado y la profesora Leocadia me llevó en la mañana y precisamente en representación de Berpetino ganamos también a la Lima Tutino en ese momento la profesora Leocadia estaba muy contenta porque no pude sacarme nada bueno en el coro pero pudimos ganar la competencia de geografía en ese momento excelente Luis nosotros vamos a hacer una pequeña pausa comercial y a regreso nos gustaría que tú nos cuentes de tu historia por la milicia o por la policía me dicen que tú pasaste por la policía para que tú nos cuentes cómo fue el tiempo que duraste y por qué decidiste entrar en las filas policiales vamos a la pausa y en breve nos gustaría que nos cuentes sobre eso me sentí en la pandemia llena de incertidumbre cuando cerraron el colegio pensé los chicos van a perder el año escolar en qué tiempo vamos a volver a reiniciar las clases gracias a nuestras autoridades los esfuerzos que se hicieron para que se activara la educación fueron las clases que se crearon las clases modelo por la televisión la radio y las redes sociales se facilitaron los dispositivos tecnológicos tanto a los maestros como a los niños cuando retomamos las clases presenciales los chicos vinieron con mucho ánimo mucho entusiasmo mucha alegría y se reintegraron de una manera normal nos sentimos como que no había pasado nunca nada óptica luna salud visual a tu alcance te ofrecemos los servicios de venta, reparación y fabricación de todo tipo de lentes gafas de sol y lentes de contacto consulta de oftalmología para adultos y consulta de oftalmología pediátrica para niños desde su primer mes de vida cirugías de cataratas terigión entre otras tratamientos clínicos para glaucoma y diabetes ocular atendemos tu emergencia de oftalmología las 24 horas del día aceptamos todos los seguros médicos estamos ubicados en Puerto Plata en la 27 de febrero número 39 en la Plaza LM próximo a la Farmacia Popular teléfono 809-690-2723 y en el Batey Sosúa en la Plaza Masur frente al Supermercado Playero teléfono 809-571-2296 óptica luna salud visual a tu alcance detrás de cámara con Rigoberto Schmid un espacio actualizado a los nuevos tiempos con entrevistas a personalidades importantes reportajes especiales turismo, educación y más detrás de cámara con Rigoberto Schmid transmitido por OEPM televisión canal 14 y 24 para toda la zona norte suscríbete en nuestro canal de YouTube Rigoberto Schmid ¿Cuándo empezó la pandemia? Cuando empezó la pandemia mi esposo tuvo una recaída de pancreatitis y nosotros tuvimos varias situaciones difíciles mi vida empezó a cambiar cuando yo puse en práctica los conocimientos que adquirí a través de los programas de empresarialidad femenina esos fueron talleres de capacitaciones que me ayudaron a cómo montar mi negocio este programa me cambió la vida del cielo a la tierra porque pasé momentos difíciles y a través de los fondos del capital semilla yo pude realizar un sueño que tenía hace mucho tiempo me siento agradecida porque nosotros estamos progresando de verdad yo siento que el país tiene un cambio yo siento esperanza y siento respaldo del gobierno porque cada vez que uno solicita ellos siempre están ahí dispuestos a ayudarnos para crecer Estás viendo detrás de cámara con Rigoberto Schmid Estamos de regreso a su espacio detrás de cámara con Rigoberto Schmid Luis dejamos una inquietud en el aire y nos gustaría que nos cuente cómo tú te insertas en las filas de la Policía Nacional Bueno, la policía en principio la policía para mí fue como una cuestión de digamos como una pasión no sé cómo describirlo en ese momento fue como incluso contradecir algo a lo que yo he respetado mucho que era la decisión de mis padres porque ellos no querían que yo fuera policía bajo ninguna circunstancia incluso siendo habiendo sido mi padre también ex miembro del ejército por cuatro años y habiendo trabajado en los tiempos por allá por los años ochenta o setenta por cuatro años en el servicio de inteligencia del ejército en ese momento aún así yo me empeciné que quería ser policía mi historia en la policía es bastante como te en un sentido compleja porque yo entro a la policía luego de haberme examinado alrededor de cuatro o cinco veces y en ninguna de esas ocasiones yo pasaba el examen psicológico es una cuestión que depende mucho en el examen psicológico si tú intentas pensar qué responder para satisfacer el examinador tú no eres psicólogo obviamente que tú no vas a saber qué responder en una ocasión ya la última vez que me examiné una psicóloga que ya me había visto pero no en todas las ocasiones pero me había visto por segunda ocasión me dice mira si tú te concentras en querer responder de la mejor forma tú nunca vas a pasar responde a lo que te llega a la mente primero llénalo rápido porque tú siempre la última vez fuiste uno de los que maduró y por eso entiendo yo que tú no llenaste realmente como de llenarlo ahí lo lleno entro a la policía nacional en un momento aún en contra de su voluntad mi familia me apoyó de todo o sea como de toda la forma que pudo me apoyó paso a ser miembro de la policía nacional paso centro en santiago la escuela de en ese momento nosotros fuimos la última promoción que paso centro en la escuela nacional de seguridad ciudadana extensión santiago fueron de los seis meses creo que fueron deben estar entre los seis meses entre los entre los tiempos más importantes de mi vida los seis meses que me formé en la policía los seis meses de entrenamiento porque fueron seis meses que moldearon gran parte de mi personalidad en un punto de cierta forma me abrieron me abrieron la mente a que cuando uno quiere algo cuando se persiste no hay forma no hay forma que no se dé luego paso a graduarme me gradué en el número uno de manera graciosa el número uno es el índice académico yo tuve en el centro fui el mayor índice académico pero también había una situación de que cuando yo llegué en el centro en los centros militares se usa mucho que preguntan quién sabe hacer esto quién sabe hacer el otro casi siempre yo levantaba la mano en principio quedo siendo escribiente pero también era comandante de mi pelotón como yo era escribiente y tenía bastante facilidad con la cuestión de la realización de informes me asignaban en muchas ocasiones dar clases me daban el lo que se llama el folleto el día antes yo debía estudiarlo aún haciendo entrenamiento corriendo yo tenía que ir con folleto a la mano sin interrumpirlo y el día antes yo hacía una especie de posición de ese folleto y ya esa era la clase es para que tú veas algunas debilidades que tiene realmente la policía que debe resolver no debe un miembro en entrenamiento ser el facilitador de los cursos que van a formar 200 400 policías que van para la calle a trabajar pero así fue incluso yo realizaba los exámenes con la ayuda de los instructores yo lo corregía hubieron en ese momento cosas que yo entendía que no que son cuestiones de capacidad pero que institucionalmente eran debilidades me graduó sucede y acontece que en una ocasión yo tengo que ir con mi papá a Santo Domingo yo estaba de libertad salía el viernes y tenía que llegar el domingo a las 2 de la tarde perdón el domingo a las 5 de la tarde recuerdo como hoy que había un evento un sábado en Santo Domingo del lanzamiento de la campaña de Luis Abinader eso es por el 2015 estando yo en entrenamiento mi papá estaba operado de la columna yo me voy manejándole hasta Santo Domingo para quedarme de allá para acá para que él no tuviera que conducir ese trayecto el vehículo se daña como el vehículo se daña yo no quería dejar a mi papá solo porque él no podía conducir y andaba solo yo me quedé hasta el otro día los vehículos no se pudo arreglar al otro día yo terminé llegando el lunes a las 10 de la noche a Santiago a partir de ahí estuve como dice preso pero no preso porque el preso de la policía no se usa como las instituciones militares que lo cierran bajo llave sino que el preso es hacer un entrenamiento mucho más drástico todo el día yo tuve que finalizar el centro haciendo en un equipo al que le llamaban la marcha que eran los precisamente los que lo que habían tenido algunas faltas graves bueno yo había llegado un día después yo creo que fui el único que me gradué bajo esas condiciones habiendo llegado un día después del domingo y aunque informe la situación pero no el centro sea en entrenamiento eso no no hay excusas esto causó que aunque yo me graduara con el mayor índice académico no pudiese recibir el premio que fue un ascenso a cabo o sea al rango de cabo inmediatamente graduándose que se lo dieron a una promoción no recuerdo su nombre pero premiaron a una promoción que creo que era la segunda o tercera en índice académico luego de eso vengo a Puerto Plata luego de graduarme trabajé poco tiempo en la preventiva en la policía preventiva el mayor tiempo que trabajé en la policía fue en unidades tácticas unidad eh eh en principio fue la Autop que era unidad táctica de operaciones policiales luego fue acción rápida unidad SWAT unidad Lince casi todo ese tiempo entre Puerto Plata Santiago y Moca y en algunas ocasiones cuando estuve en el centro en la vega fue el tiempo que hice que trabajé en la policía nacional excelente y como se da tu salida de la policía curiosamente siendo policía que fue una de las cosas que más interrumpió mi proceso de estudio en la universidad porque ciertamente cada que yo iba a tomar un examen para ir a la policía yo interrumpía la universidad de ese ciclo como ya te dije un centro dura seis meses o sea que los exámenes eran hasta dos veces al año y en esas ocasiones interrumpí mucho la universidad por eso fue una de las primeras interrupciones que hice en la universidad cuando entro a la unidad SWAT como ya éramos alrededor de ocho o nueve por turno ya tengo apelo a que me dejen estudiar y precisamente se me da un permiso para estudiar en la universidad y también estudiaba inglés en ese momento que siendo miembro de la unidad SWAT me gradué con máximos honores en inglés y en la universidad incluso tenía que ir uniformado porque yo estando de servicio iba a tomar clases pero tenía que volver al servicio en un momento yo salí de la escuela de inglés de un curso de conversación recuerdo como hoy con el poroche de la promoción y acompañó a unos amigos bueno que eran miembros de la unidad también al área de San Marcos a uno de ellos iba a visitar un primo nosotros como unidad teníamos ya una costumbre de tener mucha de que hubiera mucha compartir mucho incluso fueron órdenes de que en ese momento era el comandante de la unidad el general Durán Mejía anterior vocero de la policía como coronel que era el comandante de la unidad era comandante de departamento aquí porque era una forma de que nosotros compenetráramos como equipo y pudiéramos trabajar mejor nosotros vamos creo que cuatro miembros de la unidad nos dirigimos a ese lugar cuando llegamos al lugar uno de ellos le da dice yo tengo un dolor de cabeza vamos a ir a un colmado pero no vamos los motores porque estábamos muy cerca del colmado y íbamos caminando cuando llegamos al colmado que inmediatamente entramos se va la luz no pasa 10 o 20 segundos de que se vaya la luz y se nace como una situación un problema de ese problema hubieron varios disparos nosotros inmediatamente como miembro de una unidad táctica con muchísimo entrenamiento en áreas distintas en áreas distintas debemos suponer que si hay disparos muy probablemente la situación va dirigida a nosotros debemos de inmediato reguadarnos porque nosotros operábamos en esa área incluso una persona me tiró un café caliente encima o sea de un café con leche que estaban vendiendo ahí fue una confusión enorme lo que pasó fue que de inmediato yo veo esa situación pero analizo que ahí no se puede hacer disparos porque primero hay niños no hay luz hay casas de madera y yo con una conciencia totalmente de la trayectoria de un proyectil sé que si tú le haces un disparo y fallas a una persona o a un acertando pudiese pasar una tabla y matar a un inocente bueno pues nosotros yo lo que hago es que saco al promoción me lo llevo él lo tenían ya rodeado le digo no, no vamos nos retiramos del lugar de inmediato voy al cuartel de San Marcos denuncio que ahí se hicieron disparos y que a nosotros nos agredieron pero que nosotros no teníamos conocimiento de por qué de San Marcos vamos al cuartel general pero ahí resulta que el problema fue por un no fue con nosotros sino que fue una confusión entre unas personas que tenían una disputa ahí mismo en el barrio pero como nosotros estábamos ahí y obviamente que teníamos las armas en la mano que se están realizando disparos ellos entendían que nosotros acompañábamos a una de las partes había una parte que entendía que nosotros acompañábamos a la otra parte cuando llegamos al cuartel general que ellos van detenidos él dice no pero no fueron ellos que hicieron los disparos fue fulano y fulano pero esos muchachos no tienen nada que ver con eso y pero realmente naciente de ahí hay una persona que fue afectado no sé en qué medida en ese momento que era parece una de las partes diputantes y era hijastro o es hijastro de quien en ese momento y actualmente era diputado por Puerto Plata creo que bueno por el PLD me voy a reservar el nombre por cuestiones de ética porque no viene el caso la cuestión es que me dice me relata luego el mismo joven porque yo lo contacté luego de que salgo de la policía y tengo como un año fuera de la policía digo bueno déjame arreglar eso porque no viene el caso que yo tenga esa situación y contacto a la persona él me dice no hermano yo a ti no te conozco y mira esto pasó así yo fui a asuntos internos alguien me mi papá le dijo que mira que pasó esto y esto y yo le dije lo que pasó y el coronel que estaba ahí en ese momento dijo no déjame eso a mí eso es otra debilidad de la policía si un miembro de un departamento de investigación interna de la policía entiende ese asunto interno de inventoría quiere hacerle un daño a cualquier miembro de la policía no existen organismos inmediatos dentro de la policía para el policía apelar esa parte en ese momento nos investigan y los mismos investigadores me dicen Cruz ahí lo que hay aparentemente como un chisme tú lo que tienes que es mantenerte alejado de esas personas hermano yo no sé ni de quién me tengo que mantener alejado porque no lo conozco dicen no pues tranquilo ahí no va a pasar nada creo que un año después soy trasladado a Moca hago como seis meses de servicio en Moca y la baja por ese caso que supuestamente estuvo o sea se había desestimado llega a Moca en Moca recuerdo como que cuando dice me convoca el director de ahí de esa demarcación y me dicen pero tú has tenido problemas en la policía porque tú eres un o sea ya me elogiaban por el trabajo con todas las dificultades que había allá y me dice nosotros vamos a mandar un vamos a mandar un comunicado a la jefatura para que a ti te reintegren porque nosotros hemos visto que de todos los policías que llegaron de Puerto Plata trasladado tú eres de los que mejor hace el trabajo e incluso eres el único en un turno nunca ha tenido inconveniente y en ese momento yo lo que dije comandante tranquilo que si Dios me sacó de la policía que yo tanto amo hoy es porque me está evitando de que de algo y yo realmente no quiero ser policía porque a mí si me llegó a la baja por ese caso me llegó trabajando me llegó por una situación con un antisocial y yo vuelvo a la policía no voy a ir entonces a cambiar mi forma de trabajar yo voy a seguir haciendo el trabajo que yo hacía antes en contra de lo que es todo lo que es ilegal y a favor de los valores que a mí me inculcaron entonces no tiene sentido si la policía me canceló por eso me va a cancelar 20 veces de nuevo no tiene sentido no hay problema y ahí entonces emprendí otra etapa de mi vida bastante importante pero siempre con la frente en alto y todavía el día de hoy todo el que me conoce y todas las personas y agradezco mira te digo que haber sido policía fue una de las etapas más importantes de mi vida es una institución que yo respeto y quiero muchísimo y al sol de hoy muchos amigos que tengo en la policía o sea tengo excelentes relaciones no vivo metido en los cuarteles porque no me gusta pero realmente siempre he sido bien recibido cuando me ven en la calle los policías siempre se paran a saludarme ellos se sienten muchos policías se sienten se sienten bien porque entienden que aún saliendo de la policía como me pasó a mí se puede seguir adelante no es una barrera y yo mi vida perfectamente incluso mejoró después de ahí porque después de ahí como te dije comenzó otra etapa bastante importante después que tú sales de la policía entonces en qué tú te enfocas bueno después de que salgo de la policía lo primero es que en el primer segundo hubo un segundo en el que porque para mí la policía te digo en ese momento era un estilo de vida era todo pero pero en el segundo dos digo pero la conformidad me invadió de una forma que yo no pensaba que iba a pasar eh Dios me dijo quizá en ese momento tranquilo es la voluntad es mi voluntad o sea yo eh decido volver a Puerto Plata pero en esos tres meses eh consiguientes a ese a ese entonces decido no quería trabajar en Puerto Plata porque en Puerto Plata hice gran parte de mi vida policial y muchísima gente me conocía y o sea sí me sentí obviamente que me me sentía un poco avergonzado de que yo haciendo el trabajo y y ser cancelado como un policía o sea debo decirte que nunca tuve una falta nunca o sea en mi libro policial nunca hubo una falta disciplinaria nunca de ningún tipo ni siquiera en el uniforme la única falta fue por la la que supuestamente me que luego el informe eh cuando ya yo tenía más conocimiento en derecho lo leí y era o sea una tontería pero en fin de ahí eh como me había graduado con máximo sonores en inglés eh un hermano mío me dice pero tú sabes hablar inglés porque tú no te vas a trabajar o sea se me prendió el bombillo dije pero déjame explorar me fui a Punta Cana me dice mami pero trabaja aquí que tú te estudiando yo no no yo estudio para allá yo me he trabajado no te preocupes yo no quiero trabajar aquí me fui a Punta Cana allá fui a dos entrevistas de trabajo en la segunda me contratan como gerente nocturno de un hotel en el cortecito en el hotel Vista Sol eh 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 hice alrededor de un año y tres meses allá pero por la nocturnidad era muy difícil estudiar o sea me fue imposible no pude estudiar allá ahí interrumpí otro año la universidad pero fue una experiencia bastante bastante maravillosa porque conocí lo que es el turismo conocí eh las fortalezas y las debilidades del turismo y sobre todo conocí eh aprendí a valorar lo que es Puerto Plata como busca insignia en un momento que fue en los 90 del Caribe a nivel turístico aprendí a valorar las virtudes que tiene Puerto Plata porque estuve en Punta Cana que ahora mismo es en término turístico es la hermana república de Punta Cana y me di cuenta que Puerto Plata tiene tiene muchísimas cosas que ver que allá no se encuentran allá realmente hay muchísimas empresas hoteleras de mucho renombre pero como turismo recursos naturales Puerto Plata no tiene no tiene precio todos los recursos que tiene Puerto Plata y ese momento eso por eso fue una una etapa bastante importante me ayudó a hacer relaciones con gente de todo el mundo ver diferentes culturas ver la cosa de otro punto de vista y ahí entonces terminó renunciando para poder seguir mis estudios luego de un año y tres meses trabajando allá eh pero dejé muy buenas relaciones o sea gente que debo decirte que hubieron gente que lloraron el día que yo me iba porque cuando renuncié lo hice como de manera o sea yo dije le pregunté a recursos humanos que tiempo yo necesitaba porque ya me ofrecían un empleo aquí y ya podía venir a estudiar que que tiempo necesitaba y ella me dijo no si tú necesitas irte yo entiendo por qué tú quieres ir tú puedes venir y poner tu carta y te vas cuando tú lo desees el día que yo me iba le digo a la la gerente y a la persona de recursos humanos mire como yo amanezco trabajando y hoy es mi último día necesito que alguien me reciba el uniforme la caja todo porque realmente ya yo estoy entregando que me voy a mi casa no vuelvo al hotel y ella me dice Luis tranquilo usted el uniforme déjelo doblado entregue eso a la recepcionita y cuando no hay problema y cuando te quieras volver estamos aquí entonces debo decirte que fue muy satisfactorio a esa experiencia y bastante mucho más por lo que te digo por lo bien que me trataron y creo que fue algo que me gané y con mucho trabajo con mucho empeño con mucha responsabilidad o sea trabajar 21 días seguidos amaneciendo sin dormir o sea haciendo todo el trabajo que hay que hacer ahí es una cuestión que hay que tener mucha responsabilidad y en mi caso nunca tuve tan pocas situaciones excelente Luis tú como joven la vida te ha permitido tener muchas experiencias vividas pero hemos notado que en cada una de las experiencias en cada uno de los trompiezos que quizás tú has tenido siempre has mencionado que la familia te ha apoyado claro que significado tiene la familia para ti no mi familia mira mi familia lo es todo todo para mí lo principal después de Dios es mi familia yo siempre le agradezco a Dios le pido a Dios que le de salud que le de mucha vida a mis padres soy muy muy o sea yo soy muy apegado a mi familia no solamente a mi familia o sea a mi núcleo de mi hogar sino a toda mi familia tanto de parte de mi padre como de mi madre yo llamo siempre a mi abuela que es la única que me queda es mi abuela paterna la única ascendiente que luego de mis padres que me queda y cuando ella tiene cualquier situación de todos los nietos y sus nueve hijos a quien llames a mí yo pienso que el amor familiar es algo muy importante no hay una forma de construir una vida plena si usted no tiene a su familia cerca sino comparte sus logros con sus familiares excelente Luis vamos a hacer otra pequeña pausa comercial y a regreso vamos a entrar el plato que yo sé que todo el mundo quiere escuchar que es la política para que nos cuente tus aspiraciones y nos hable de la ejecutoria que ha tenido tu gobierno correcto estás viendo detrás de cámara con Rigoberto Smith soy pescador de la provincia de Puerto Plata y me desempeño como vendedor artesanal en el área de la puntilla con la pandemia la crisis de nosotros se agudizó mucho más no teníamos nada de que depender no teníamos turismo no teníamos pesca no teníamos comida no teníamos cómo sustituir estábamos pasando extremadamente mal cuando cambiaron las autoridades pues las cosas vinieron floreciendo se inauguró un puerto turístico ahí no veis se le construyó el puerto de pesca a los pescadores empezaron a llegar más turistas y hemos ido saliendo hacia adelante poco a poco sentimos el cambio sentimos el renacer de Puerto Plata óptica luna salud visual a tu alcance te ofrecemos los servicios de venta reparación y fabricación de todo tipo de lentes gafas de sol y lentes de contacto consulta de oftalmología para adultos y consulta de oftalmología pediátrica para niños desde su primer mes de vida cirugías de cataratas terigión entre otras tratamientos clínicos para glaucoma y diabetes ocular atendemos tu emergencia de oftalmología las 24 horas del día aceptamos todos los seguros médicos estamos ubicados en puerto plata en la 27 de febrero número 39 en la plaza lm próximo a la farmacia popular teléfono ocho cero nueve seis noventa veintisiete veintitrés y en el batey sosúa en la plaza masur frente al supermercado playero teléfono ocho cero nueve cinco siete uno veintidós noventa y seis óptica luna salud visual a tu alcance detrás de cámara con rigoberto smith un espacio actualizado a los nuevos tiempos con entrevistas a personalidades importantes reportajes especiales turismo educación y más detrás de cámara con rigoberto smith transmitido por oe bm televisión canal catorce y veinticuatro para toda la zona norte suscríbete en nuestro canal de youtube rigoberto smith cuando el país se cerró eso fue óigame eso fue un boom yo no sé ni cómo explicarle porque mírenme como yo me vi yo no se lo deseo a nadie cuando abrieron todo ahí yo salí a buscar empleo gracias a dios conseguir gracias a la política de recuperación de empleo precovi pude obtener mi trabajo y gracias a dios también a la tarjeta del canal supérate que de esta tarjeta obtuve mi gas mi compra y hasta bonolú el país yo lo veo que va muy bien lo que el viabinadel hizo son pocos que lo hacen porque no hay cualquier presidente que entre en plena pandemia hace todo lo que él ha hecho mi vida ha cambiado de una manera estás viendo detrás de cámara con Rigoberto Smith estamos de regreso en su espacio detrás de cámara con Rigoberto Smith Luis nos gustaría que nos cuente nos hable de tus aspiraciones a ser secretario general de la juventud del partido revolucionario moderno bueno decido aspirar aquí a la secretaria municipal de la juventud porque precisamente entendía que nosotros debemos hacer un trabajo desde la estructura integral del partido en ocasiones anteriores yo no había ocupado una oposición institucional en el partido pero luego de que concluya la parte por ejemplo laboral de mi vida en el sentido de la hotelería que cesa no en Punta Cana sino luego cuando inicia la pandemia es cuando yo me puedo entregar de manera a tiempo completo a la campaña o sea yo no hacía otra cosa que no fuera campaña política diferente a cuando yo trabajaba que podía hacer campaña podía ir a reuniones pero no con el tiempo porque tú sabes que el que estudia y trabaja hotelería no puede no tiene mucho espacio entonces en ese sentido a partir de ahí empieza lo que es mi vida política como tal o sea no inicia ahí ahí en la pandemia sino que inicia de manera constante es donde yo digo me voy a dedicar independientemente de cualquier cosa que yo haga me voy a dedicar a la política pero debo decirte que por ejemplo yo fui delegado a mis 18 años dos meses después de cumplirlo las elecciones del 2012 fueron en mayo yo cumplo año el 19 de febrero imagínate febrero abril y mayo dos meses después yo fui delegado y no debía ser delegado debía ser supervisor de centros porque yo fui facilitador del curso de delegados pero yo era menor de edad cuando era facilitador y mi padre tampoco entendía que era prudente que un muchacho de 18 años en unas elecciones que se esperaban tantas situaciones anduviese en la calle supervisando centros de votación de problemas y él me dijo si tú quieres trabajar tú vas a ser delegado y recuerdo que mi suplente solamente entró para yo comer mi amor por la política inició mucho antes me dice mi padre y siempre algunos compañeros que conocen a mi papá de muchísimos años me recuerdan que cuando yo estaba pequeño cosa que yo no puedo recordar con claridad pero me dice cuando tú estabas pequeño había un micrófono que tú cogías y te subías en una silla frente a tu casa a citar una parte de un curso de Peña Gómez un discurso de Peña Gómez que era compañero PRDista ni un paso atrás y yo me quedaba ahí y volví y lo repetía entonces desde que tengo memoria caminé con mi padre toda la provincia en los ministerios de la política en las campañas aún siendo menor de edad yo siempre iba asistí a las reuniones siempre me apasioné por ver cuando esas cuando esos compañeros venían de Santo Domingo discursaban que la gente le aplaudía que decirte ya cuando fue mi oportunidad cuando ya tuve la edad de hacerlo para mí fue algo como que yo no esperaba que fuera tan satisfactorio pero sí ahí inicia entonces el momento en el que yo digo me voy a dedicar completa en cuerpo y alma entonces en el ámbito de mis aspiraciones entendí entiendo que nosotros desde la juventud como organismo podemos hacer el trabajo podemos hacer una un aporte y crear un precedente para que la juventud actúe como un organismo digamos operante que sea una realidad que continúe siendo una realidad porque ya la juventud fue una realidad en la Plaza de la Bandera pero la juventud que fue a la Plaza de la Bandera no fue una juventud meramente política los partidos políticos necesitan construir sobre la base de sus juventudes o sea sobre la base de sus jóvenes construir un futuro un futuro verdadero que llene las expectativas que la República Dominicana necesita nosotros debemos empezar ahora a actuar con responsabilidad con transparencia para que mañana no sea una costumbre como precisamente actúa el presidente Abinader pero el presidente no actúa así porque a él se le ocurrió que era la mejor forma de hacer campaña y que ella tiene que cumplirlo el presidente Abinader hace anécdotas incluso de cuando su padre fue funcionario del gobierno que en su casa había un vehículo oficial y que un chofer lo lleva a él a casa de un amiguito a casa de un compañero de clases en el vehículo del Estado y cuando Luis retorna o sea cuando el presidente retorna a su casa en ese momento su padre le reclama que el combustible del Estado no se utiliza para fines personales que para eso habían vehículos en la casa y esa esa formación yo la he visto reflejada en el propio presidente de la República y yo entiendo que es ahora cuando nosotros debemos empezar a ayudar a formar a los demás jóvenes sobre esas mismas bases de que nosotros debemos trabajar como un organismo responsable unido porque si no nos unimos como juventud como vamos a actuar como partido Hablando de jóvenes la presidencia del Partido Revolucionario Moderno PRM está en la cabeza o en la figura de un joven puertoplateño José Ignacio Paliza ¿Cómo tú catalogas o valoras la gestión que él ha tenido al frente de la misma? excelente 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 gestión imagínate que nosotros debemos tener memoria y recordar que cuando nosotros fuimos oposición la voz que se escuchaba era la de José Ignacio Paliza porque quizá era el único funcionario que aparte de tener un espacio tenía el ímpetu de reclamarle al gobierno de turno las situaciones que se entendía que no estaban bien porque recuerda que nosotros teníamos en ese momento solamente dos senadores pero Paliza resaltó muchísimo José Ignacio fue quien más resaltó en el sentido de siempre hacer una oposición dura y José Ignacio se ganó la presidencia del PRM sobre esas fases de ser una persona que defendió el partido y defendió el país desde la oposición y que merece dirigirlo en el gobierno también Tú estás aspirando a la Secretaría General de la Juventud del PRM nos gustaría que nos hable de cuáles más están aspirando a la misma posición que tú Hay muchos compañeros muy valiosos compañeros a los que yo le tengo muchísimo aprecio entre ellos podría mencionarse bueno está Perla Carrasco está mi amigo y hermano Robertico está hay un compañero que no he tenido la oportunidad de conocerlo personalmente pero sí he visto la propaganda y lo he escuchado hablando en algunas ocasiones Domingo Cabrera creo que esos son los candidatos que hasta ahora han publicado sus aspiraciones pero debo decirte que independientemente de cuál gane nosotros debemos trabajar juntos para fortalecer la institucionalidad y que la unidad sea una realidad y le voy a decir a todos como le dije a un amigo el día antes de las pasadas elecciones del 2020 que fue a nuestro amigo y hermano Tolentino que es miembro del o en ese momento era miembro del PLD creo que todavía no sé si habrá ido quizá a la fuerza del pueblo uno nunca sabe eh nos topamos en un cómodo y nos saludamos teníamos ya hemos tenido una relación personal de mucho tiempo y le dije hermano mañana lo llamo para felicitarlo o para ponerme a su orden porque poco importa quien gane lo importante es seguir fortaleciendo eh y sacar el país de esta situación lo mismo le digo a ellos el día después de las elecciones o el mismo día en la noche los llamo para felicitarlos o para felicitar al que gane o para ponerme a la orden de todos para que trabajemos juntos y para incitar a que ellos sean parte importante del proyecto de la juventud revolucionaria moderna escuchamos siempre en los medios nacionales que estas elecciones internas del partido revolucionario moderno va a ser eh la punta de lanza va a traer división y va a traer la salida del gobierno del partido que tu opinas sobre eso eso son mira la la oposición que sigue haciendo su trabajo nosotros lo hicimos por 16 años eh la oposición siempre va a decir que va a apostar a la división del partido que ahora es partido de gobierno del PRM eso es una cosa impensable es propiamente o sea tu puedes verificarlo en el hecho de que solamente se inscribe una plancha en la que forman parte algunos de los que fueron candidatos eh en un momento a la presidencia del partido forman parte de la plancha que se inscribe a nivel nacional que es encabezada por Paliza por José Ignacio y la compañera Carolina Mejía y yo entiendo que en todos los niveles será igual no habrá división porque es que no puede haber división si la sana fiesta de la democracia es el derecho de elegir y ser elegido todos nosotros de una manera u otra sea como dicen los reglamentos de manera inicial por consenso o por voto el que quede va a ganar y el que el que el que pierda no es que va a perder sino que simplemente no va a formar parte en la posición a la que aspiraba pero va a formar parte integral porque a partir de esas elecciones debe haber un relanzamiento del partido y nosotros apostamos a que habrá la unidad seguirá fortaleciéndose cada día más y que habrá seguirá caminando de la mano partido, sociedad y gobierno excelente Luis Luis pero voy a hablar del otro Luis del presidente como tú catalogas la gestión del presidente Luis Abinader siempre escuchamos que el presidente está dando palos a ciegas porque ha tomado algunas decisiones y luego la la devuelve para atrás que tú opinas tú crees que sea verdad que es falta de experiencia o que están improvisando como dicen mira tengo que decirte lo primero es que eso de bueno eso es parte también del trabajo de la oposición claro buscarle lado malo a las cosas y que el presidente tome una no que tome una decisión sino que le anuncie al país que se podría tomar una decisión y luego diga no la vamos a hacer así no significa que el presidente no sabía lo que estaba haciendo significa que el presidente está actuando sobre las bases de lo que prometió en su campaña una consulta social no sé si tú no sé si viste o tuviste conocimiento en la campaña yo dirigí aquí lo que fue la cumbre nacional de recuperación cumbre nacional de recuperación era una cumbre en la que se unían sectores todos los sectores sociales sindicatos fundaciones digamos empresas de sectores específicos por ejemplo empresas hoteleras representando el sector turístico etcétera etcétera yo reuní más de digamos 120 sectores diferentes o sea 120 representantes sector educación sector medicina sector hotelero todos para escuchar cuáles eran las soluciones que ellos entendían que debían aplicarse para que en la pandemia nuestro país pudiese recuperarse porque como yo dije en ese momento no hay mejor forma de resolver un problema que consultando a quien vive el día a día en esa área social entonces el presidente lo que tiene es su oído puesto en el corazón del pueblo si el presidente si se dice que va a haber una reforma digamos que habrá que que implementar un nuevo impuesto y la sociedad entiende o el país entiende que no es que o sea comienza el pueblo a decir que que no aguanta más impuestos comienzan economistas a plantear porque no es que el presidente no tenga la experiencia pero tampoco esto es una dictadura ahora si hay que hacerlo de manera obligatoria tenga por seguro que el presidente no ha caminado hacia atrás cuando ha habido que hacerlo porque todas las decisiones que se han tomado no crea que han sido aprobadas por el 100% de la población dominicana y ciertamente se han tomado grandes decisiones aún así nosotros somos valorados como un país a nivel mundial ejemplo en recuperación turística somos un ejemplo en estabilidad económica a pesar de la desigualdad que existe pero es una desigualdad que no nació ni siquiera en la pandemia sino que viene de muchos años y muchos gobiernos que hicieron poco ahora el presidente ha hecho una gestión excelente y es por eso que es siempre se ha mantenido entre los tres presidentes mejor valorados de latinoamérica y el mundo ocupando hasta el segundo lugar el presidente Luis Abinader en los últimos en su gobierno en el periodo del tiempo que lleva en su gobierno ha tomado en cuenta mucho a los jóvenes y vemos muchos jóvenes ocupando posiciones importantes correcto y nos gustaría que tú nos hable sobre eso el por qué tú crees que el presidente ha tomado en cuenta tantos jóvenes para ocupar posiciones importantes mira hay un eslogan de campaña del candidato presidencial que nosotros apoyamos para la juventud revolucionaria moderna que es Carlos Valdés y él dice que la juventud revolucionaria moderna es la nueva mayoría es el eslogan más brillante porque la juventud como tal es la nueva mayoría la juventud fue la que defendió los intereses de este país fue quien tomó la iniciativa fue la mayoría electoral porque era la mayoría menos vulnerable a la pandemia eh la juventud debe ser remunerada por eso nosotros ya debemos salir de que eh hay posiciones que se necesita experiencia debemos romper esos estigmas nosotros entendemos que desde el gobierno se está haciendo y se está demostrando que no es necesaria la experiencia sino que la sino la responsabilidad y que entonces la experiencia se forme en el cargo porque nadie nace sabiendo y como tú me puedes exigir cinco años de experiencia para un empleo o sea en cual empleo voy a crear esa experiencia si todos fueran así entonces la fe que ha tenido el presidente ha sido muy acertada porque tenemos jóvenes como es por ejemplo el actual presidente de la juventud Jean Luis quien es el director de la autoridad portuaria que ha hecho un trabajo excelente entre muchos otros tenemos dos viceministros de relaciones exteriores que son jóvenes que son Yatzel y José Julio tenemos viceministros en todos los ministerios tenemos viceministros jóvenes y hasta ahora hasta ahora han hecho un trabajo excelente han demostrado que la juventud ha ocupado un espacio pero que merece seguirlo ocupando cuenta Luis Cruz con el apoyo de los jóvenes de Puerto Plata para sus aspiraciones bueno te comentaba que debo decirte que si contamos con el apoyo si estas elecciones fueran por voto popular como se quería como se planteó en un momento y que es una de las formas que está contemplada en los estatutos nosotros estuviéramos muy satisfechos aún lo estamos pero cuando los votos son menos no es lo mismo tenemos mucho apoyo de los presidentes de la juventud en las zonas que hasta ahora son los que se entiende que pueden votar para esas elecciones pero el apoyo de las personas que no necesariamente votan ha sido masivo increíble o sea nosotros no lo esperábamos es como si fuera una candidatura a cualquier cargo electivo de la ciudad o sea increíble yo me siento muy agradecido con todas esas personas que se acercan día a día todavía hay gente que me ve en la calle me dice hermano vi que tú estabas pirando cuenta conmigo y invítame para una reunión porque no es necesario reunir masas cuando son unas elecciones meramente internas y con lo que hay que hablar esas demostraciones de fuerza innecesaria no las vemos nosotros no tenemos afinidad con ese tipo de eventos sino que estamos trabajando con las personas que si van a votar y planteando cuáles son las soluciones que nosotros traemos en caso de llegar a la oposición Naluis yo creo que para nosotros ha sido un placer haber contado con tu presencia me gustaría que le mandes un mensaje final a ese público que te está mirando y escuchando bueno debo decirle al pueblo puertoplateño al país y a todo el mundo que no desfalle no desfallezca o sea no hay forma que cuando Dios le pone una prueba en el camino significa que todo ha terminado ustedes han escuchado que yo he cruzado por varias etapas de mi vida en la que quizá cualquier persona dice no pero ya se acabo todo ya yo no se que voy a hacer y es por el contrario las cosas pueden mejorar lo importante es tener fuerza de voluntad no importa que tan malas se vean las cosas siempre hay algo peor y siempre habrá algo mejor en cada día dar gracias a Dios por ese nuevo día no hay una comida no hay un alimento que yo consuma sin agradecer a Dios por haberlo puesto en la mesa y yo entiendo que con Dios al mando no hay nadie que pueda en esta tierra decirte hasta donde tú puedes llegar solamente tú puertoplateño dominicano ciudadano del mundo eres quien pone tus propios límites excelente Luis nada muchas gracias por abrirnos este pequeño espacio en tu tiempo nada mi gente esta fue una entrevista exclusiva con el joven Luis Ramón Cruz hasta la próxima nos vemos